¡Hey mis amigos! Vaqueros jugó la noche de este viernes y logró una remontada tremenda. Un rally en los últimos tres innings para terminar el juego y llevarse la victoria 7x4 ante Tigres y así ponerse con récord de 500. Tres ganados y tres perdidos. Esto dijo el Bean Coach. Bueno, ante todo gracias a Dios como tú lo dijiste y gracias a Dios los muchachos pudieron ligar un rally bueno en el séptimo inning. Hay que darle crédito al picheo. Eduardo pudo parar durante cinco innings y mantener los mates a raya. El equipo pudo volver. Cada vez que nosotros podamos mantener los equipos a raya, le damos la oportunidad a la ofensiva de que puedan hacer daño. Gracias a Dios los muchachos empezaron a dar los innings en los momentos oportunos y espero que siga así durante toda la serie del campeonato. Estamos ajustes día a día y esperemos que el picheo siga manteniendo las ofensivas contrarias a raya y seguir sacando resultados positivos. Bueno, mis amigos, también por otro lado el pitcher abridor, Eduard López, también manifestó sentirse muy contento por la labor del equipo y tener esa resiliencia para venir de atrás y lograr la victoria. Esto fue lo que expresó. No, fue un partido muy bueno de verdad y el equipo no bajó la cabeza, se mantuvo atacando hasta el último inning y por eso no llevamos la victoria hoy en día. Esto es un juego y uno nunca sabe cuándo el equipo va a hacer carrera y nos mantuvimos enfocados y el equipo tuvo un rally bueno en el séptimo inning donde pudimos hacer siete carreras y obtuvimos la victoria. Por el lado de la novena cartagenera también existe la autocrítica, ya que el manager expresó que aunque estuvieron andando todo el juego, hubo momentos de deslices en esos tres innings para terminar, en donde Vaquero se llevó la victoria y esto fue lo que dijo el manager visitante. Perdimos los últimos innings, bueno, qué te puedo decir, el picheo flaqueó un poquito ahí, un par de errores, pero nos llevamos la satisfacción de que hubo buen desempeño de los muchachos, hay muchos muchachos que están llegando hoy, apenas están cogiendo el ritmo y esperamos más del equipo. Bueno mis amigos, amantes del buen deporte, la invitación está abierta, segundo juego de la serie, este sábado a partir de las cinco de la tarde, tres y media se abren las entradas del Coloso de la Castellana, así que ve y disfruta en familia, porque Vaquero es Montería, Vaqueros es Córdoba, sigue en el gol.